No, visitas especiales, visitas. Visitas y recorridos permanentes que hacemos por la provincia de Córdoba. Pero los que deben estar felices son ustedes de Villa Rosario, que han obtenido el título el domingo pasado y que fue una fiesta el pueblo, por lo que me dijeron. Además de un tipo excepcional como el Tano Spalina, que haya transmitido y haya sido el que ha conducido los destinos del club. Me parece que felicitarlo a toda la gente de Villa Rosario, pero en especial también al Tano, que sé que hace un trabajo muy motivador y muy bueno para todos los que son los chicos de la ciudad. ¿Cómo están llevando adelante esta tarea de recorrer distintas localidades del interior, estar en contacto con la gente, con las distintas ciudades, pueblos? Mirá, es una continuidad de lo que venimos haciendo ya desde hace muchos años. Cuando yo en el 2013 fui electo diputado, siempre dije a los cordobeses que mi compromiso y mi responsabilidad es seguir caminando y poniéndole el oído a ellos. Y en esa dirección nunca hemos dejado de participar y nunca hemos dejado de visitar. Ustedes saben muy bien que acá he venido muchas veces a Villa Rosario a escucharlo, a visitar clubes de fútbol, como también hay una charla sobre mi libro. Pero más allá de eso también saber que el Intendente siempre tiene las puertas abiertas de todos los despachos de los cordobeses en Buenos Aires para poder acompañarlo, hacer una gestión para una mejora del pueblo, una mejora de la ciudad. Y en función de eso creo que los diputados, más allá de tener que legislar a nivel nacional también y defender los intereses de nuestra provincia, también es este acompañamiento de los intendentes que es importante para su ciudad, porque creemos y sabemos que el Intendente, que la Intendencia es el primer mostrador de la democracia y tiene mayor contacto con la gente del pueblo. Bueno, vamos a hablar con Soledad. ¿Primera vez en Villa del Rosario o ya ha venido en otras oportunidades? No, hemos venido a acompañarlo también al Intendente en aquel momento con la suscripción de varios convenios, con un gran compromiso que tiene justamente el Intendente en Manera, que es los municipios en acción de Sedronar, donde aquí se dio el marco para que muchos municipios tengan la capacitación desde la nación, un trabajo en conjunto para esta problemática que nos toma a todos lamentablemente al interior de Córdoba, a nuestros pueblos, en ciudades, y que ha llegado para que nos comprometamos todos y podamos eliminarlos para nuestros jóvenes. Justamente, ¿cuál es la sensación que se llevan de los distintos lugares que van visitando con la gente en general? La verdad que una sensación hermosa, venimos de la Baña Cauda, una sensación de mucho optimismo y de mucho acompañamiento, de, como lo decimos comúnmente, de seguir bancando al presidente, este gobierno nacional, que viene, por supuesto, de una tarea titánica, de levantar un país devastado, pero que va con pasos firmes hacia un objetivo que es que la Argentina recobre toda esa potencia que tiene. Vamos a hablar un momento con Brenda, que ya ha venido en otras oportunidades de Villa del Rosario, ¿puede ser? Sí, efectivamente hemos estado acompañando a la localidad en la celebración del Festival de Folguero en el Agua y en otras oportunidades también. Y la verdad que nos hemos reunido, además, muchísimas veces con el Intendente, que es, como decían recién, un gran gestionador, y ahora llevando adelante un proyecto que creo que va a ser importante para la localidad, como es el de las universidades populares, una iniciativa que presentamos en el Congreso y que la ha hecho propia la Universidad Nacional de Córdoba, y que ha elegido un grupo de municipios para que sean pioneros en esta experiencia piloto, y dentro de ellos está Villa del Rosario. Así que la verdad que muy contentos, agradecidos de poder trabajar en conjunto, generando oportunidades, generando herramientas, sobre todo que pongan a la educación como un espacio para generar igualdad de oportunidades, para fomentar el desarrollo de habilidades en las distintas localidades, y que eso permita arraigar también a nuestros jóvenes en las posibilidades de crecimiento en sus localidades. Así que la verdad que, bueno, contento hoy de que nos reciban nuevamente. Un poco frío el día que nos ha tocado para visitarla y recorrer esta zona de la provincia, pero bueno, muy agradecidos como siempre.